Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de un maratón de lectura al que me voy a apuntar Lo primero de todo es deciros que voy a dejar algún link de los vídeos originales donde lo explican todo Aquí abajo en la cajita de descripción, lo malo que sea en inglés Pero bueno, yo los voy a explicar un poco de aquí Si me habéis mirado aquí es que lo tengo todo apuntado en mi libreta Se llama Bookbusters, va a tener lugar entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, una semanita Es decir, desde este sábado hasta el viernes siguiente, si no me equivoco, que es 6 Y bueno, tiene por una parte 5 premisas, que es 5 libros que tenemos que leer Y luego por otra parte, premisas que podemos ir cumpliendo e ir sumando puntos Porque sortean un cheque de no sé cuánto dinero ahora mismo en Book Depository Pero bueno, podéis participar para conseguir puntos o podéis participar solo porque os gusten los maratones Bueno, lo primero de todo, las premisas de libros Y además yo voy a hacer aquí también el TBR Es decir, los libros que voy a leer por cada premisa La primera premisa dice que tenemos que leer un bestseller Bueno, y es un bestseller, pero no es la colección entera Que es, aquí lo tengo Controlaré tus sueños, de John Verdon Que además es así tipo thriller policíaco de Editorial Círculo de Lectores Y es bestseller lo que es la saga entera, por así decirlo Así que lo he cogido La segunda premisa es un libro con un personaje principal femenino En el mío hay varios, pero bueno He escogido este, que es el tercero de la trilogía de amor y virtud de Lolly Hatch Este es verdad y perdón, que es amor para perdonar y virtud para olvidar Si también aprovecho y acabo la saga El tercero es un libro con algo amarillo en la portada Y bueno, yo he hecho un poquito de trampa Es un amarillo verdoso, por así decirlo Pero es que no me encajaba ninguno más Y he escogido Cracker De China Mierville De Editorial La Factoría de Ideas Que es así también un poco thriller suspense Luego tenemos una colección de historias cortas Yo no son historias cortas, pero son capítulos cortos o casos cortos Y he escogido Milenio III, el libro de Iker Jiménez y Carmen Porter Ya lo tengo hace mucho tiempo Se ve aquí hasta la fecha, 2006 Es decir, hace 11 años Y bueno, como tiene casos cortos, capítulos cortos, casos cortos Pues lo he metido en esta categoría Y luego por último Nos dice que tiene un libro Que está localizado en un país distinto al tuyo Y he escogido este Que es El Fuego del Desierto De Karen Winter Porque está ubicado en Namibia En los años 60 Y bueno, pues lo he escogido Luego hay varias premisas Como veis, son 5 libros para leer en 7 días Con lo cual, si lo consigo Y hay varias premisas Por las que puedes ir consiguiendo puntos Yo estoy en un cuadro así Lo explico también Como por ejemplo, postear un TBR Un Toburliz Que es lo que yo he hecho aquí Te daría puntos Puedes postear un Wrap Up También puedes hacer Hacerte una selfie Dibujar un carácter Un personaje Un libro Y todo eso te va dando puntos Para intentar conseguir El cheque regalo De Pug Depository Y como os decía Os voy a dejar las características Aquí abajo en la cajita de descripción Así como un link al vídeo original Donde yo lo vi Y acordaros eso Que es entre el 30 de septiembre Y el 6 de octubre Y hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas Vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí